Fue un momento muy lindo, muy importante poder cerrar desde la delegación Zona Atlántica con más de 58 talleres, con más de 500 alumnos, el compromiso, la asistencia diaria porque eso es lo que lleva a veces a que muchos abandonen, los vínculos entre ellos porque después de la pandemia es como que necesitaban también esos vínculos donde ellos cuentan sus historias, son amigos y sobre todo poder darle esta posibilidad desde el gobierno de poder tener un oficio, son tres ejes fundamentales el aprender, que aprendemos de la mente, los vínculos y poder tener una salida laboral Para mí es una experiencia como dije muy linda de haber podido transmitir mis saberes y a veces no es fácil estar adelante los chicos, pero sé que tengo un potencial enorme en lo que es el metal para poder transmitirlo y yo creo que los resultados están acá a la vista de todo el trabajo que han hecho los chicos el mérito de los chicos porque realmente le pusieron lo mejor al taller haber podido lograr lo que más o menos yo quería que se enfocaran en lo que es el arte del metal para que la artesanía acá en Balcheta en el metal no se pierda porque ahora soy uno de los únicos artesanos en el metal así que bueno, ya con este curso sabemos que hemos podido rescatar dos o tres pibes que pintaron muy bien para seguir defendiendo la cultura local y la cultura de Río Negrín y la cultura de Río Negrín